Música Poder ayudar a todo el que pudiera es lo que me propuse de primer día Si cada uno de nosotros diera algo que nos ha decidido el mundo será mucho mejor ¡Vamos, Mario! ...y logrando, le damos las bienvenidas que interesen al escenario Benicio, Omar, Romina, Fernando, Mario ¿Los vemos a los protagonistas absolutos? ¡El orgullo absoluto de ser de loba! ¡Levante la mano! ¿Quién es orgulloso de ser de loba? ¡De esa camarada! Al hacedor de ese levantamiento de este club ¿Podemos a Mario? Vamos a conocerlo, Marito Del año 2003 hasta la fecha Yo lo agarré esto por un amigo Esto había tenido varios problemas Terminó en persona jurídica clausurando el club Venían citaciones acá que nadie las quería recibir Nadie las quería firmar porque eran un compromiso Cuando él me dijo así, los pibes estaban en la esquina Venía acá, la verdad que me dio una tristeza enorme Ver el club cerrado, los pibes afuera Que mucho hoy pasan por acá y me agradecen Porque yo cuando abrí el club Los volví a meter adentro Primero que te da una emoción terrible Y después una cosa del deber cumplido Es decir, esa es la misión que todos tenemos que hacer Entonces creo que lo mejor que pueden hacer Es estar acá adentro de un club y no en la calle Hicimos otro club Así que por lo cual tenemos una alegría inmensa por todo eso Siempre ayudando a la sociedad y a los que menos tienen Esa es nuestra tarea Todas las cosas tienen un sentido de algo Que te va trayendo, te va llevando a un lugar Para que vos des algo de lo que recibiste Si cada uno de nosotros diera algo que recibió El mundo sería mucho mejor Oh, cuántas frases están tirando, eh Frases fuertes Si cada uno diera un poquito de lo que recibió El mundo sería mejor Mario Él asumió la responsabilidad de hacerse cargo de un club Que está en su peor momento Y bajo su mandato volvió a renacer Y el club volvió a tener vida El aplauso para Mario Por su trabajo, el estar todos los días El pensar en los más jóvenes, en los más chiquitos El que tengan un lugar para sentirse parte Para ser, orgullo de ser de lo más El aplauso para él Nosotros por pedido Martín, con Fede, con Adrián En este momentito que nos tomamos de hacer los orgullos Lo que queremos es sembrar esperanza Es construir la convicción absoluta Que está buenísimo vivir por el que tenemos al lado Que está buenísimo vivir haciendo cosas buenas Replicar cosas que nos llenen el alma Gracias a ustedes Gracias a cada uno de ustedes Lo más desamor es un mundo mejor cada día Y eso nos llena de orgullo Martín Insaurralde, quien fue quien tuvo esta idea fenomenal Que es los orgullos de Lomas Que es esta distinción a vecinos destacados En algún ámbito, en algún rol Que como muy bien explicaba Marina Ayudan a hacer de Lomas de Zamora un lugar mejor Lomas de Zamora un lugar